Hola, soy Gonzalo Torrepino y cada vez más viejo-vieja. Hola, soy Daniel Marquina y me apesta muy fuerte el culo. Hola, soy Augusto Roles, me dicen papopa y no tengo amigos. Oye, pero la voz era mentira, no puedes decir verdad. Macaco de Coco Productions presenta a Gonzalo Torres y Daniel Marquina en Los Malditos Podcast. ¡Gonzalo Torres del Pino, Gonzalo Torres del Pino! Bienvenido, gente, a un episodio más de Los Malditos Podcast. Y ojalá que se hayan vacilado harto con el programa pasado de conciertos. Y hoy, ¿de qué nos toca hablar, Gonzalo Torres? Hoy nos toca hablar de otro tema. Sí, 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 sí. Estuvimos cerrando el podcast anterior y recordamos lo que nos va a pasar ahorita. O ya nos pasó porque esto se graba miércoles y sale los viernes. Exactamente. Entonces no sabemos qué cosa es lo que ha pasado, pero igual estamos a mitad de camino, pase lo que pase, porque es la típica de Perú. Y hay que decirlo, ¿no? A pesar de que el estadio es espectacular y va repleto de gente, al costado de la gente que lo ve por tele es una minoría. La gente que lo ve por tele es la gran mayoría. Es la gran mayoría. Y uno, cuando hay partidos importantes, se activa el barrio. Sí, claro. El barrio se activa en todo su esplendor. Vas viendo gentita que va pasando con sus camisetas, ¿no? Este de un lado va a comprar las cervezas. Y también, durante el partido, vas viendo, vas escuchando los... ¡Uh! Claro. ¡Ah! Ahora, pues, los diferentes sistemas de cable te dan desfase y alguien canta gol antes que otro, maldita sea. Esa vaina también. Vesinos de miércoles. Sí, sí. No sé cuál es el más exacto de todos. Pero dice que el que canta gol primero es el más pobre, porque no tiene cable. ¡Ja, ja! Claro. Directamente de cualquiera de las señales con antena, de conejo. Estás con la antena de conejo. Pero bueno, hoy día, anécdotas, personajes, rituales, viendo un partido de fútbol por la tele. ¡Ajá! ¡Ah! Sobre todo, viendo a Perú. Eh, hoy no. Este... También hay, bueno, sí, también. Sobre todo viendo a Perú, porque es la que más concita la atención. Pero también hay mucha gente que ve también los partidos de su equipo. Sí, claro, claro. Este, lo trato de ver también los partidos del Boys. Este de... Yo trato de ver los partidos de Alianza también. Y también veo los partidos de la Champions. Si no va Perú al Mundial, veo los partidos del Mundial. Algunos no, algunos en esta mesa no soportan estos partidos. Solo disfrutan del fútbol champán. Eh, como el señor Augusto Papópa Robles. ¿Qué, qué? Sí, bueno. ¿Qué cosa es el fútbol champán? El fútbol champán, pues ya el premium. El premium. ¡Ah, ya, ya! Porque no, pensé que estabas haciendo una... Claro, una vaina a Bilardo, porque Bilardo trajo... Bilardo se llevó... Es gatorade, señorita. Sí, es gatorade, señorita. Es gatorade. Bilardo dice esa... Ese es tan... ¿Cómo es que cada uno de ustedes vive? Vive el partido, ¿no? Yo, yo, este... La verdad que yo me he ido... Al comienzo era normal, ¿no? Este... Yo sigo las eliminatorias, etcétera, de... Ni tan de chivolo, por ejemplo. Yo me acuerdo... Yo me acuerdo... Con la justa me acuerdo... Los eliminatorias del 77. Ya. Yo soy mayor que ustedes. Claro, claro. Ahí tenía ocho años. Y con la justa me acuerdo... Me acuerdo del mundial... Ya había tele... Sí, sí. Claro. No, pero en serio, pues. Ya había, pues. Pero era en blanco y negro. Sí, sí. Y había seguramente... Vía telecentro. Y, y este... Y también había... El primer mundial y eliminatoria, que me acuerdo. Y un gol que grité fue, este... El de Uribe a Uruguay por las eliminatorias a España 82. El famoso... El 2 a 1 en Montevideo. Baile en el centenario, decían. Exactamente. Goles de La Rosa y de Julio César Uribe. Además... Descuentaba Valdemar Vitorino. Recordando. Miércoles. Recordando. Este de acá, ¿no? El que ya pasó. Este... Y de ahí, como que tibio, no sé cuántos, pero ha ido aumentando. Sí. Tanto que me ha vuelto ya, con la edad, Tano Pazman. Ya, ya. Torres Pazman. Sí, o sea, pero no con Bilis, en realidad, sino siempre con... ¡Ah, carajo! Soy vocal, como diría mi esposa. Eres bien vocal, tú, ¿no? Eres bien vocal. Eres bien vocal. Yo de chivolo recuerdo con un poco de miedo los partidos de la clasificatoria, porque tenía un tío que era bien vocal. Ya. Ya. Y un poco guayacol. Ah, ya. Y... Y... Y lo... O sea, para mí era violento lo que estaba viendo. Entonces, me daba miedo cuando jugaba Perú, porque... Y estoy hablando de... Ya las... Probablemente... Eliminatorias del 86. Claro. Del 86. Yo la vi en niño. Y 85. Y era... Y la selección de Barak, que después la toma Roberto Chale. Sí, o sea, recuerdo nombres como Acasús o... Claro. O Franco Navarro. Exactamente. Y... Y me daba un poco de miedo cuando llegaban los partidos de Perú, porque sabía que iba a venir este tío guayacol. Y... Y vocal. Pero sí. Pero de ahí fue creciendo y yo me transformé en él. O sea, ahí está uno se va transformando. Sí. Y de verdad, este... Por eso que los chihuahuas a veces de repente no se mojan tanto con la... Porque puedes sonar a... ¿Qué pasa? Este ojo está molesto con la televisión. ¿Qué pasa? Sí, claro. ¿Qué pasa? Está loco. Ya. Y ahí no sé si puedo meter una anécdota que también pasa con los animales también. O sea, yo iba a ver partidos, por ejemplo, y había un chihuahua. ¡Gol! ¡Pam! Me murió el poto. ¡Ja, ja, ja, ja! Me levanté con... Y el chihuahua saltó asustado. Claro, porque no tenía idea. Sintió que lo estabas atacando. O había una cosa que fuera del... Fuera, pues, ¿no? Ya. Y de su hábitat. ¡Fa! Me murió el culo. El chihuahua muerto, hay que decirlo. Después de morder el poto Gonzalo murió. Sí, se trabó un par de pelos. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya. Con alcohol o sin alcohol. Ya ahorita. Pero tú, tú. A ver, tú. Te falta... Pero estamos hablando de selección peruana, ¿no? Claro, pues. Cuando era chivolo, obviamente, más pasivo porque el que gritaba era mi hermano mayor y mi papá, que cada vez que le agarraba el flaco Malasque, Julio César Uribe, se desesperaban porque para los chivolos eran como el Cristiano Ronaldo cuando jugaba en Manchester United. Los ídolos. Oliver y Tong eran. No, eran los que no soltaban la pelota y querían llevarse a todo el mundo. Ya más grande ya era también muy, muy, muy analítico. Yo siempre soy muy analítico. Veía la táctica, pero igual me molestaba. Que carajo, puta madre, mira que a la izquierda. O sea, como cualquiera, ¿no? La vivía bastante fuerte. Yo creo que tú has debido ser un asistente técnico de Bilardo, pero extraordinario. No de Bilardo. No, de Bielsa. Jamás de Bilardo. Yo creo que podría ser asistente de Bielsa, de Loco Bielsa. Nunca, jamás. Ningún argentino. Solamente porque no. No, 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 por el estilo de fútbol. Tú eres más menotista. No podría ser, no podría ser asistente técnico de José Mourinho tampoco, por ejemplo, de Rafa Benítez, de Antonio Conte. No, no me gusta ese tipo de fútbol. Pero obsesivos, como tú, hay varios, ¿ah? Sí, de todas maneras, de todas maneras, este... Hablas de... Sí, pero ahora es indiferente. Ahora sí, no ves un partido de la selección. O sea, le era cuando pasa, ¿no? No, lo veo, lo veo obviamente, pero ya lo veo... No con esa emoción y pasión. Claro, es que no tengo, no tengo como si se... no tengo caballo en la carrera. Has cortado el lazo emocional. ¿Pero te da igual o te llega el pincho? No, 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 no. La selección peruana de fútbol. No me da igual porque el que le vaya bien quiere decir que mucha gente que yo quiero y aprecio está feliz. Eso está bonito. Eso está bonito. Esa frase que no tienes que editar. No, no, eso está bonito. Lo veo por ese lado, ¿no? O sea, van a estar contentos mi hermano, mi cuñado, ustedes. Entonces, bacán, o sea... Mira, qué generosidad la suya. Bueno, ya, ahora ya, de viejo. Alcohol o no alcohol en los partidos de fútbol importantes, ¿ya? Imagínate, una final de Champions o la selección, lo que vamos a vivir ya ahorita. Mira, generalmente cuando son finales, que eso cae sábado, domingo, sí, sí amerita porque es el almuercito, de repente un poquito más tarde. Creo que sí, ¿no? Estás con la gentita de pronto, de repente no. Sí, pero no sé si, por ejemplo, partidos de tus equipos, no necesariamente, no siempre. Creo que con partidos de Perú sí, porque sí calman los nervios. De todas maneras. O los excitan, no sé. Yo arranco, pero de ahí no puedo, porque me pongo tan nervioso que no puedo... O sea, tengo que esperar que acabe el partido y ya me voy al diablo. Partido de Perú, exclusivamente. Partido de Perú. Y de Alianza, me imagino. Creo que más de Perú que de Alianza. Ok. Y no puedo. Me aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto. Quiero tomar y no... Ahora, ¿chelas o algo diferente? Sí, yo siempre... Ronaldo. Ah, Ronaldinho. No, usted no toma chelas hace 20 años. Ronaldinho, tú gaucho. No, yo siempre soy chelas, no sé. O sea, cuando veo fútbol. Chilindrina. Chilindrina, sí. Está bien, está bien. Oye, me acuerdo que un día, partido de Perú con Chile. Ajá. Pero para ver quién llegaba a la final de la Copa América, ¿se acuerdan? Perú le gana 3-0 a Chile. Y yo había comprado mi sacapita. Y no podía tomármelo. ¿Por qué estaba tan tenso con el partido? Y Perú jugó un buen primer tiempo y luego el segundo tiempo con contragolpe. Le ganamos 3-0. O sea, ya Paolo mete el tercero. Claro, claro. A veces tapa el penal. Y yo ya estaba, pero en una acelerada brava de lo que debería en el, digamos, en el tiempo que me podía tomar. O sea, un vaso me estaba tomando 3. Ah, ya, ya, ya. Hielo se acaba un poquito de... No, yo pensé... La otra que puede suceder que también sería gente que se toma un poquito de alcohol, en verdad. Y el efecto de la emoción sube también el alcohol. Claro. O sea, hace como que engrandece. Sí, claro. La borrachera, digamos. Por ejemplo, a mi esposa le da completamente igual. No tiene ni idea quiénes juegan. Ni qué van, ni cuáles que van, ni qué importancia. Sí, 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 cero. Si en qué parte de la eliminatoria van. Y normalmente, digamos que hace cosas en esos momentos. Entonces, si va a jugar Perú y dice, ah, buen momento para que me vengan a hacer las uñas. Buen momento para que venga alguien a la casa a cortarme el pelo. O una cosa así, ¿no? Ya. La cosa es que yo me acuerdo que salí de ese partido ya recontra Torombolo y vi a una persona que no conocí en mi casa. Y era alguien que le estaba haciendo las uñas de los pies, creo que así. Ya, una vaina. Oye, tú eres de la barra. No, y le dije, señor, un traguito. Y la china me quedó mirando. Pero la china me quedó mirando como, ¿qué te pasa, imbécil? ¿Qué te pasa? No, mil disculpas, mil disculpas, mil disculpas. Ah, pero no tuviste. Sí, quería. Ah, sí quería. Quería su traguito. Vio el Ronaldo y dijo, este buen ron, dijo. Y dijo, ay, de verdad estoy trabajando si no aceptaría. Sí. Pero le ofrecí un trago gratis, ¿ah? Este, piqueo. A ver, el combinator. El combo. Yo siempre recuerdo el de Chihuahua. Pero tiene que ser algo rápido, ¿no? Papitas, este. Nada de, este, pues vamos a hacer, este, no, las achuras, este, no, no, el chorizo. Tartar de salmón. No, pues bien, bien. No, 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 no. Hasta, a veces prefiero, te lo juro, canchita. Sí, claro, canchita es buena voz. Canchita, canchita, este, es, además para los nerviosos, es fu, 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 fu. Porque, por ejemplo, tequeños es un buen point, pero el problema es que, como no estás comiendo, comiendo, ya te lo comes frío. Sí, en verdad tiene que ser, como llaman los gringos, finger food. Claro. Finger food. Porque, este, eso de cortar, este, no, juntar el arrocito, el poquito la brasa, sacarle, chupas tú. Claro, claro. No la, no la, no la, no la veo, no. Tengo cucharitas con un poco de chupe. Tengo, tengo, tengo causitas. Pero ya, comida ideal para ver el partido. Señor Augusto Enrique Robles, mesa. Tú sí, tú sí, guayá. Godoy. Pizza, hamburguesitas chiquitas, pancitos de fiesta. Porque no lo creas, yo soy poco de comer cuando veo fútbol. Sí, pensé que, pensé que. Lo que pasa es que, Daniel me conoce un poco más, yo soy bien especial para ver fútbol. Sí. Soy bien especial. O sea. No quiere que esté nadie. O sea. Lo que pasa es que. ¿A ti te gusta solo? No, 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 no. O sea, si el clima se da para cagarnos de risa todo de puta madre. Pero si hay uno que me dice, oye, los de verde quiénes son, exploto alzando a la tófera. Claro. Por eso soy bien selectivo con quien veo fútbol. Perú, le dices. Sí, claro. Perú. No, 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 me caigo, me caigo. Pero antes cuando era hincha de la selección y era la típica machibolo, nos juntábamos con chelas. Y yo sabía, van a ir estas buenas cistones que no saben un carajo. No, 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 no puedo, no puedo. Estoy recordando, no solamente que. Un día vimos el mundial en el directorio de CRP. Ah, verdad, sí, verdad. Y era como que. Ya, y por qué, y por qué hay dos mundiales? Alguien pregunta, ¿por qué hay dos mundiales? No entiendo. ¿Por qué dos mundiales? Porque hay un mundial en Corea y otro mundial en Japón. O sea, el ganador de Corea se enfrenta con el ganador de Japón. Dios mío, el señor Papopa se quería cortar los huevos con una gilete. Claro, había bastante eso y también había el, sin nombrar gente, el que había estudiado su álbum de Panini previo al mundial para aparentar que sabe un culo. Sí, claro. Pero es fácil de sacarle la mentira que este ha repasado un ratito antes. Sin nombrar, sin nombrar personas. Hoy día juega Holanda con Emiratos Árabes. Están trabajando para llamarse Países Bajos y ya no, y ya no se quieren llamar Holanda. Emiratos Árabes de una superficie de 453 metros cuadrados, cuya capital es el Petit Wisse. Y el Petit Wisse es una serga. Pero bueno, de ahí vamos a entrar con los personajes, pero no hemos escuchado al señor este... Sí, porque los personajes son importantes. Salvo Torres. ¿Qué? Tu papel, pues, ideal. Ah, mi papel. El ideal. El ideal. Para mí, yo creo que sin duda es la pizza. Yo también creo que, creería que la pizza también, ¿ah? ¿La pija? No, la pija. Ya, ya. No, no, no. Es para después. Pero sí, yo creería que la pizza también, ¿ah? Partido contra Nueva Zelanda. ¿Cuál? Que tendría que definir si clasificamos o no contra... Ah, pero el acá. En Wellington. Ah, ya. En Wellington. Con el de Torran Naro. El señor Augusto Enrique Robles y el señor Davilla Manija. ¿Ya? Dos que para mí deberían ser exiliados de este país. ¿Ya? Eh, se fueron a ver Tor Ragnarok. ¿En ese momento? En ese momento. No contentos con eso, empezaron a joder. No, porque Perú no le podía meter gol a Nueva Zelanda y yo estaba tan desesperado que llegó un momento que te lo juro que pasó por mi cabeza. ¿Pero cómo jodir? ¿Por WhatsApp? Llegaron a mi casa. Ah, llegaron a tu casa. No, llegamos a su casa después para tomar unos tragos, algo así con... Con Cristina, porque Cristina también es amiga nuestra, ¿no? Y sabíamos que íbamos a poder de partir entre tres mientras Daniel iba a estar viendo más pegado al partido. Entonces, yo cada Juan Rato, porque él estaba en el... Él tiene un cuartito de televisión y estábamos en la sala donde tiene su barcito. ¿Y de tanto en cuanto pasaba? ¿Cuándo yo pasaba para ver cómo iba la cosa? Con toda la mejor intención del mundo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? No, hay que hacer el... ¿Qué chucha quieres? Le decía. El frente cuando lo veía, decía. ¿Qué chucha quieres? Hay que echar vaigón, Juan. A esa gente hay que echarle vaigón, Juan. Ni siquiera le dejaba terminar. Ni siquiera le permitía preguntar nada. Le decía. ¿Qué chucha quieres, Juan? ¿Qué chucha quieres, Juan? Vete. Vete. De verdad, sí me interesa. Sí me interesa. Quiero ver cómo va. Cero a cero, le digo. ¿Y eso qué significa? ¿Que ya no? Es mi deporte favorito. Es mi recreación favorita. Quiero ver qué tal está esto. Pues no, vamos a ver. Como que Gonzalo trae una banda nueva de rock. A ver, escucha si te gusta, pues a gusto. Quería ver a ver qué tal está el partido. Pues no, a ver, vamos a ver. Esa era mi curiosidad. Pero bueno. Quería ver, quería que Perú pierde este coche. No, no, jamás, jamás, jamás. No, no, no. ¿Y qué anécdotas tienes tú? O sea, anécdotas en el sentido de irme en plena transmisión de un partido porque iba a haber un marcador que no podía tolerarlo. Ahora, ¿tú vibras con algún partido? O sea, por ejemplo, puta, ¡gol! ¡Gol! Así. Como te digo, el último partido que vibré fue París-San Germán con Real Madrid. Y le echabas a quién, al Real Madrid. Me emocioné cómo remontó Real Madrid. O sea, es una cuestión de, ya de ver este, un... Un fútbol de alta calidad. Claro. Es como una batalla entre dos ejércitos, ¿no? ¿Cuál tiene las mejores tácticas? Por eso entiendo mucho a la gente que le apasiona mucho el fútbol americano. Entonces, a mí me gusta mucho eso de ver este, cómo las dinámicas del partido se dan para que el resultado vaya de un lado a otro. Entonces, este, me puedo emocionar con ese partido, no sé, por ejemplo, me van a matar también, pero el segundo tiempo que vi de Brasil con Paraguay, puta madre, hueón, está, pero extasiado. Ah, que Brasil empezó a meter tacos. El nivel que agarró Brasil en el segundo tiempo con Paraguay. Yo decía, carajo, por esto, me gusta el fútbol de la mierda. Así, claro. Ese tipo de... Así me emociono yo. Correcto. O sea, todo el mundo decía que si Brasil jugaba, se dedicaba a jugar el Mundial como en el segundo tiempo, lo ganaba relajado. Correcto. Porque empezaron a meter tacos, papas, vacilón, tacos, chucurí, cacaca, cucureta, etcétera. O sea, creo que de a poco la gente se ha dado cuenta que a mí me gusta mucho el fútbol ofensivo, me gusta mucho el fútbol de ataque, entonces es bien poco probable que le vaya un equipo que vaya al contragolpe. Muy poco probable. Como Perú, por ejemplo. Como Perú. Perú le va al contragolpe, esa es la verdad. Claro, es un equipo más... Pero es un equipo que conoce sus limitaciones. Exactamente. Por eso mismo. Y bien por la gente que hincha por Perú. Pero no es mi estilo. No disfruta el fútbol así. Pero no podrías hablar mal de Gareca. Jamás. Porque como dijeron la vez pasada ustedes, ha sacado petróleo. No hay. Claro. Totalmente. Sí, ¿no? Además ha sabido jugar o adecuarse, adecuar un estilo al equipo que tiene. Claro. Por ejemplo, yo te puedo decir... Y el equipo que tiene ahora es distinto al equipo que tenía con Pizarro y con Farfán. Sí, con Farfán y con Guerrero. Con Pizarro y con Farfán. Con Guerrero y con Farfán. Con Pizarro y con Almagro. Sí, con Pizarro y con Almagro. O sea... Con Manco Capac y Sinchirroca. Con Luque. De mi época, por ejemplo, los equipos de Juan Carlos Orrita con Sorrita. A Carlos Orrita. Su 3-5-2. No eran equipos que me gustaban mucho. Pero yo prefería, por ejemplo, los equipos de Company. La Copa América del 91, si bien Argentina nos gana con su play, en Tecira nos gana 4-2, pero me gustó cómo jugó el Perú en la Copa América del 91. ¿Me entiendes? Entonces, ya es cuestiones de estilo. Sí, claro. O sea, entonces te dije, la puta madre, voy a estar haciendo bilis con la selección toda mi vida. A Gareca deberíamos hacer una marcha para que a Gareca no le cobren la gasolina como ahora. Que le cobren como antes. Como antes. Que le cobren como antes. Totalmente. Se lo merece. Ya, este... No, anécdotas ahí, por ejemplo, no sé. O sea, yo me he quitado de mi casa, como le digo, en plena... O sea, en plenos partidos de libertadores por no querer que gane el rival de toda la vida de acá. Y me he puesto audífonos y he caminado en la calle y regresado a la casa. ¡No me digas cómo ha quedado el partido! No, lo que yo he hecho cuando Perú estaba jugando hasta... Y nos estaban goleando algunas veces que... Que nos ha ido mal. Apague la tele. O sea, eso ya hay por asado. Apague la tele. O sea, que ya no quiero ver esta huevada. A veces me ha pasado... No quiero ver... Ya no quiero ver esta huevada. No quiero... Por ejemplo... Nada de hable. No, pero... Nada. Nada. Pero mi papá no ha comido. ¡Nada! ¡Cállate! ¡No como tampoco Gómez! En el último partido con Ecuador, que Perú empezó a jugar hasta las huevas, ya no pude más, lo apagué y me encomendé al vecino. Vecino que siempre tienes la señal rápida, grita, por favor. Vecino que tienes la señal rápida. Vecino pobre que no tienes cable, por favor, grita, por favor, grita. Puta, en eso escucho... ¡Ah! Puta, prendí la tele... Y justo en ese momento... Y el gol de oreja. ¡No! Uy, que era el empate. Hermoso. Hermoso. Sanfán vecino. Augusto Enrique. Dime, señor. ¿Se te acaba la cita si una chica empieza a hablar de fútbol con desconocencia total? Cambio el tema, totalmente. No, 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 no. Dice, no, sí me interesa. Sí me interesa. Escúchame. Trato de bajar... No, trato de bajar al Divelpes. O sea, bajo al... Es como cuando un taxista me habla de fútbol, siempre, que no sé qué, que, por ejemplo, ¿no? Sí, este, oye, ¿cómo va la selección? Y yo, no, sorry, no me gusta el fútbol. O sea, ese ya la tengo prendida. Sorry, no me gusta el fútbol. A ver, yo voy a decir, ¿a qué tenemos tipos de hinchas? Ya, a ver, dale. Más adelante. Más adelante, tipo de hinchas. Ya, entonces, ¿qué viene, qué viene? Venimos entonces con un bloque deportivo. Sí, un panel riquísimo para analizar lo que se viene en estas dos últimas fechas de las clasificatorias. ¡Rumbo a Catar 2022! Bueno, y estamos acá en el bloque deportivo, donde vamos a tener opiniones sobre el Perú-Uruguay. Y tenemos nuestros invitados especiales, la gente de Foch Sports. ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis queridos? ¿Cómo estás, repelotudo? Te saluda el tan otro Larry. Y, ¿cómo está? Le saluda Salasverdi Forofo. Bueno, y creo que están a causa de... ¡Vos cabezas de nombre! Y, a ver, te está buscando la policía, tiene sentido. Y, es que me quieren garchar, una deuda me quieren garchar. Primera pregunta futbolera para ustedes dos. ¿Con cuál se quedan, con Matador o con Taxi Rojo? No, para mí es este... Pilma Calma. Sí, sí. Pilma Calma, de todas maneras. Los rosarinos, los rosarinos. Sí, sí. El pájaro. El pájaro frutero. Un cámaré. Me cago, ¿sí? Claro que sí. Me ha sentado. Llamar a popó, 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 popó. Me ha llamado con un tango, sí, bueno. Sí, sí. Bueno, una vez pasamos a analizar el partido, que es importante, en la fecha estamos hablando... Sí, claro que sí. Por supuesto, sí. Uruguay, Perú. Choripán. Claro, no analizamos Argentina, porque Argentina ya está pensando en cómo ganar el Mundial de Qatar. Sí, por supuesto. Ya lo hemos clasificado en la fecha 2. Sí, por supuesto. Bueno, ¿quiénes podrían ser los jugadores claves del partido? Bueno, para mí los jugadores claves del partido, para mí, es el hermano de Luisito Suárez. Porque ese nació en Mar del Plata. Él es el jugador clave, porque lo estimula a Luisito. ¿No es cierto? A Luisito. Luisito. Sí, sí, sin ninguna duda. Lo estimula a que juegue bien. Para mí es Messi. ¿Sabes por qué? Porque Messi es amigo de Lucho Suárez. Me sirve. Entonces, Messi me sirve. Me sirve. Me sirve. Y ya está. Lo debe llamar por teléfono y decir, Lucho, ganá. Ganá por mí, ganá por la familia, por mi perro, por todo. Y Lucho es el mejor. Bueno, ¿y cuáles serían las armas lo mejor que tiene la selección peruana? Y bueno, definitivamente, Gareca. Y Gareca es lo mejor. La Gareca es lo mejor de toda la vida. Y claro, si me preguntas a mí qué es mejor, Machu Picchu o Gareca, me quedo con Gareca. Yo me quedo, pero hay que ser sincero, yo me quedo con Gareca en Machu Picchu. O sea, hay que ser sincero. Yo me quedo con Gareca en Machu Picchu. Son dos obras monumentales. Si tú le pones una obra monumental a otra obra monumental, encima de la obra monumental, haces una obra monumental, Gareca en Machu Picchu. ¿Por qué hagan una película romántica en Machu Picchu con Gareca? Bueno, por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. Y si ponemos a Gareca... Gareca en Machu Picchu con los jaibas. Ah, no. Ahí. Perdón, miento. Gareca en Machu Picchu con Pilma Malva. Ya está, listo. Bueno, también está la gente... ¿Y han traído colegas uruguayos por ahí o algo? Sí, 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 definitivamente. Y también, bueno, sí, tiene que opinar. O sea, los compañeros del otro lado, del River, tienen que opinar. Sí, tú estás colaborando por Perú, no deberían ni siquiera salir acá y estás acá. Así es. Bueno, disculpe. Así es. Estás acá revoludeando. Bueno. Claro. Llega directamente, desde el gráfico, don Emilio Lacerrucherí, el seco. Gareca, ahora, ¿cómo les va? Queridos amigos, aquí estamos desde el otro lado de la banda oriental opinando acerca de este partido importantísimo que vamos a escuchar y ver todos... Ya bueno, maestro, lo que quiere la gente. Su análisis táctico del Perú-Uruguay. No, 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 no. Táctico. Su análisis táctico. El análisis táctico, ni qué ocho cuartos. El análisis ártico tampoco. A pesar de que no, no, yo he venido para contar chistes de actos. Bueno, lanzate un chiste, viejo oreje cachanga. Y bueno, primer acto, una rana come caramelos y no le comida a nadie. Segundo acto, la misma rana come alfajores y no le da a nadie. Tercer acto, la misma rana embarazada. ¿Cómo se llama la obra? El que come y no comida tiene un yapo en la barriga. Ahí está. Nos vemos. Saludos ectoplasmáticos. Bueno, extraordinario, viejo pelotudo. También están acá Eduardo Franco, Hugo Burges Butreño, Leonardo León Franco, Juan Bosto Zavalo, Juan Carlos Juano Velázquez, Jesús María Febro Febrero y Jorge Gato. ¿Estamos hablando de quién? ¡Los iracundos! Hola. 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 Bueno, muchas gracias. No, que digan algo, los iracundos. Decí algo. Sentado frente al mar. Cáete que nos salta el copyright. Y bueno, nos vamos. No, nos falta uno. Nos falta uno. Falta uno más. Se va a los iracundos que los saquen, seguridad. Sí, ya dijeron que se iban. Casi entra el Gonzalo Torres. Están rompiendo. Es el único que le puede pegar a Wolverine con los pies. Está acá. El señor. Jorge. No. Pepe Mujica. El mismo. El gatopardo de los pies. No me están, amigos. El guepardo de los pies. Es nada más importante que salir de tu casa, ver tu chacra, subirte a un volván al carabajo del 72 y olvídate de todo lo que son las cosas materiales. Las cosas materiales no sirven para nada. Lo mejor del mundo es comerte un asado en tu casa, criar a tu perro y luego comértelo. Don Pepe, ¿qué está hablando Don Pepe? Don Pepe es un genio, es un genio. Es un filósofo. Es un filósofo. Es un filósofo de todo el aguante. Un filósofo. Un filósofo. Es un filólogo. Un filólogo. Don Pepe quiere hablar algo, pero no lo dejas. No, pero Don Pepe. No, pues pregúntale si ha sido futbolista. Don Pepe, ¿usted ha sido futbolista, ha sido hincha de algún equipo? ¿Don Pepe? O vendía con el muñeco ni a pancha. Pateaba tiros libres. O tenía su odita de Don Pepe. No, nadie. Yo me gustaba mucho el fútbol. Hasta que me empezó a crecer las uñas de los pies y reventé toda la minibus. Pero no hay nada más delicioso en la vida. Mira, escúchame bien, que ven el fútbol, pero no de un televisor capitalista, ¿me entiendes? Te parás ahí al frente del estadio y sentir la emoción, porque tampoco hay que pagar detrás, porque no hay que utilizar el dinero, el dinero es cochino. Entras como segundo día, tío. Entras como segundo día o te parás al frente y alucinas lo que está pasando dentro de la cancha, ¿me entiendes? Un tremendo filósofo. Es un filósofo. Siempre lo he dicho. Es un viejo boludo. Las ciudades preferidas de Uruguay. Motevío, Maldonado, Paisandú, Rivera, Rocha, Artigas, Tacuarembos, Salto, Punta del Este, Canelones, Las Piedras, Ciudad de la Costa, Mercedes, Melo, San José, Dolores o Durazno. Las tucanas. Y lo sabíamos, y lo sabíamos. Ya está, ya está. Bloque completo, cerrado. ¿Quién gana el final? Yo creo que le voy a Argentina, tiene que ganar el Mundial. Gana el grupo Bolivariano, ¿no? Bueno, se acabó el bloque. El BAFTA. Eso nomás han venido para decir. No, no, suficiente. Y no, me está esperando mi choripán. Mi panchori. Pasen por caja ahí para poder ir al chico. ¿Qué es caja? Buena, buena. Buena, estuvo buena. De lujo. Así es, así es. Tarte huevón. Este, a ver, tipos de hinchas y yo voy a decir, más o menos, si me salte uno porque acá tengo otra lista. Está bien, está bien. Pero, ¿cuáles, cuáles, este, ustedes les llega al shopping y cuáles se cagan de risa? Sí, sí, sí. Y cuáles se identifican también como uno, ¿no? Votemos, pues. Me llega al shopping, me cago de risa, me identifico. Ya, ya. No hay más opciones. Ya. El director técnico, ¿no? Yo hubiese puesto tal huevón. No, pero puta, pero ¿por qué ha puesto este huevón? Pero mira, está lateralizando la acción cuando aérea. Más bien, este, Juan Manuel Medo Campo. Me identifico totalmente. Normalmente son los que jugando fulbito juegan hasta el culo. Normalmente, totalmente. Yo, o sea, yo le doy, no me da el pincho, pero si es alguien que de repente no sabe ni mierda, si me da el pincho. Claro. Pero si alguien que de pronto este huevón está opinando, por ejemplo, si estoy con Revaliati, por ejemplo. Ah, esa es la conoce. Esa es la puta. No, este es la puta. Ah, no. Sí, hay que escucharla. Hay que parar la oreja. La conoce, la conoce. A menos se ha parado en un campo de fútbol, ha estudiado para ser director técnico. Tenía idea, pues. Obviamente, no hay que florear. El hincha optimista. Va 5 a 0 abajo. No, 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 sí se puede, güey, sí se puede. Me cago de risa. Me cago de risa también. No, me da el pincho. Todavía queda tiempo, queda un puta suplementario. ¿Qué tiempo, coche? Madre. El hincha pesimista. Puta, pero está ganando el equipo, está ganando. Pero puta madre, pero así nunca ha jugado, así nunca ha jugado este equipo. No, ahorita va a perder, ¿eh? Sí, ahorita, ahorita le van a meter un gol, vas a ver. Ahorita le van a meter. Puta, vamos a perder, de todas maneras. Y si pierdes, te lo dije. Me llega el pincho. Me llega el re pincho. Me cago de risa. El hincha omnipresente. ¿Cuál es este? El que se sabe todos los resultados desde el fútbol de la segunda división hasta dónde ha jugado y dónde ha pasado este jugador. El papopédico. El papopédico, ¿no? Somos pocos. Pero me da ternura, me da ternurita. Estoy como Gonchi. Me cago de risa, pero si siento que me estaba metiendo bururú, me llega el pincho. ¿Me entiendes? Claro. Lo peor de todo, cuando tú manejas esto, es bien fácil sacar al mentiroso. ¿Me entiendes? Eso es lo que cago de risa. Claro, porque le puedes preguntar una cosa que no tiene sentido. Es bien fácil sacar al mentiroso. Sí, totalmente. A ver, el que no sabe ni dónde está parado. Tiene todas las camisetas, todas las huevaditas. Y pregunta, ¿y sé quién es? ¿Cómo se llama el técnico? ¿Cómo se llama? Ese es el que trato de vivir. Sí, ese es el tú. Yo trato de vivir de eso. De el pincho. Eso es alucinante porque siempre propone algo que de repente para él tiene sentido o de repente cuando juega FIFA tiene sentido, ¿no? Que te dice, oye, ¿por qué no ponen a Messi, a Lautaro, a Crespo, a Batistuta y atrás que juegue, no sé, pues, este... Barros Esqueloto. Dybala y Barros Esqueloto y defienden con uno y atacan ocho, ¿me entiendes? Y ahí ganan, pues, es sencillo. ¡Hasta madre! Y es como, miércoles, tú no has visto fútbol en su puta vida. No saben ni cuáles son las posiciones. Es como, como hablábamos, es como si... Oye, ¿por qué ha venido McCartney? ¿Por qué no se junta con John Lennon y con Harrison y se reúnen los Beatles de nuevo? El que solo es hincha cuando ganan. Se celebra todas las victorias, pero en las derrotas... Puta, yo ni te vi. Ya. No, no, es media el pincho. Dilo, ¿dice qué al pincho? Sí, yo también creo que... Indiferente. Sí, media el pincho. El comentarista. Ya ese es el clásico, ¿no? Es el que somos casi la gran mayoría, ¿no? Pero ese de... Es que hay buenos comentaristas, hay graciosos, hay muy entretenidos, pero hay también, este... Hay bastantes value. Sí, yo a veces puedo caer en pesado porque a veces estoy viendo a un jugador y le quiero poner chapa, ¿me entiendes? Y a veces... Eso es divertido. Pero hay gente que no le gusta, pues. Eso es divertido. Acá le pone... A ver, el matemático. Media el pincho. Ah, ya. Ya. No, pero Spurco, escúchame. No, no, no importa. No importa que no haya... ¿Sabes por qué? Porque, mira, el otro partido... Mira, vamos a analizar esto. Vamos a analizar... No, media el pincho. Escúchame, si ahorita, mira, si ahorita Chile mete un pata que no nació en Chile y nació en Australia, le quitan tres puntos. Y esos tres puntos automáticamente se sumarían para los cuatro puntos, que son los dos puntos que nos dieron en el punto. ¿Te das cuenta? Sí, no, no, no. Esta es la misma... No, mira, mira, mira. Indiferente. Mira el pincho. Ya, este le han puesto pastelero, pero no sé por qué le han puesto pastelero. Pastel. Es hincha dependiendo de un resultado. Su equipo nunca pierde, es el que gana siempre. Ah, ya. O sea, perdió, pero mira, pero mira, escúchame, mira, pero puta, qué bien jugó este Falcao, qué bestia, ¿no? Jugó extraordinario. El popular nunca pierdo. Claro. El popular nunca pierdo. Que esos hay un montón, ¿no? Tú me has dicho a veces nunca pierdo. Sí, a veces te sale tú nunca pierdo, pero... Esa es una chapa tuya. Ya, por ejemplo, al Madrid le ganaron 0-4, ¿no? El Barcelona le ganó 0-4. Hacen los comentaristas de... Y ahí hay gente que te... O sea, yo soy fan de... Yo sigo al Madrid, me gusta el Madrid. No soy hincha del Madrid, porque yo creo que uno solo es hincha de un club. Simpatizante. 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 Pero tampoco no voy a florear y decir... Mira, en el 0-4 fue adrede, ¿sabes por qué? Porque nosotros queríamos que de alguna forma el Barcelona tenga una cantidad de puntos necesaria para que, bueno, se sienta bien, ¿no? No, porque siempre es atractivo tener a tu rival ahí comiendo de la mano, ¿no? Un poquito. Mentira, pedo. Un poquito más roncero. Claro, ya, mentira. No, lo vas a decir. Un chiringuito, muy chiringuito jugón. Varias veces ha tocado, además, ¿no? Sí, claro. Pues te digo, o sea, si hay mucha confianza, mucha amistad, ver un partido con ustedes de puta madre, pues sé que me voy a divertir. Sí hemos visto algún... Claro. Varias veces, no varias veces, pero sí hemos visto algunas veces. Pero tipo eso de, oye, anda a la casa de Carlitos que va a ver parrillada para ver tal partido. Pero eso pasa normalmente en las finales, ¿no? Oye, en las finales de Champions. Ahí sí, ahí sí, ahí sí yo soy, yo llego después. Pero si es un partido que, por ejemplo, que pasaron a la Champions, este, no sé, este, no sé, puede decirte este... Galatasaray con... El Olympic, este, sí, con Galatasaray, por decirte. O sea, que no, que no... Puede ser, puede ser, pero si es un partido que me interesa, o sea... Puta, es bien difícil, porque puta, yo estoy concentrado en el partido y este... Y puta, me hacen un comentario de... Puta, lo que pasa es que no sé cómo decir esto sin que suene arrogante. ¿Me entiendes? ¿Qué? Me hacen un comentario, este... ¿Ignorante? No ignorante, sino de... ¿Ignorante? De este... ¿De qué? De mala leche. De desconocimiento. Ignorante. Claro, claro. No ignorante, pero ignorante. Bueno, pues, ya sí. Ya sí, ya está bien, cabrón. No de ignorante ya de no saber exactamente quién es quién, sino de... De alguien que no se caía cuando debería caerse y decir que no conoce. ¿Eso? ¡Eso! Ya, pero... Ya, pero... Eso. Yo me divierto bastante. Yo le sigo la corriente. Alguna vez me han preguntado, oye, ¿por qué... no sé, pues, ¿por qué... por qué hay tres árbitros? Dije, no, porque normalmente se muere uno. Entonces tiene que haber un reemplazo, porque en un partido siempre se muere uno. Y me quedan mirando como, de verdad, imbécil, de... ¿Por qué me pregunta hueva? Claro, por si acaso se muere uno, porque ha sucedido varias veces. Ha sucedido varias veces. Sí, hay como... Por cada mundial muere 1.5. Vamos a probar cuánto... Cuán enamorado estás del fútbol. Una entrada para el final del mundial, una entrada para el final de la Champions, una entrada para el final de la, este... De la Copa Perú. No, de la Copa Intercontinental. Una entrada para el reencuentro de Pataclán. No, pues, estamos hablando de fútbol, pero huevo. Para el mundial de clubes. Para el mundial de clubes. Para el final de la Copa Libertadores. Final de la Copa Libertadores. O... ¿Estás loca decir? Coge una entrada. Mundial, mundial. Champions, Copa Libertadores o mundial de clubes. La Copa del Mundo es el pináculo de la gloria. No hay nada que se le puede comparar. Carajo, carajo. Es el pináculo de la gloria. Sacado del documental Héroes del Mundial del 86. Escúchame, entonces, ¿por qué a Argentina le canta Brasil? Decime qué se siente. Tener en casa a tu papá. Si tienen cinco mundiales, uno y el otro tiene dos. Eh, porque... Viven cegados, pues. Ha hecho lo más bonito que puede. Y es parte del folclor, ¿no? De... El Diego, tu papá. Cuando solamente le ganó un partido oficial a Brasil. De los seis que jugó. Perdió tres, empató dos. Y ganó uno. Partido oficial. Pero es el Diego. Pero es el Diego. Pero por eso, lo que pasa es que a veces el relato te come la verdad como... No, mejor ya no digo esto. Creo que mejor los dejamos ahorita con una radio maldita. Batería FM. La más vacaquera y urbanera. Batería FM, bienvenidos, amigos. Bienvenido, 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 bienvenido. Este es tu radio amiga, la más trapera, bagrera, flowera y requesonera. Sonera, 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 requesonera. La voz que están escuchando es del gran Chicle Puff. ¡Claro que sí! ¿Cómo estás, Chiqui Pop? Chiqui Pop, Chiqui Pop. Muy bien. Yo soy Chiqui Pop y estoy listo para que le subas el volumen a tu música con flow. A ver, a ver, a ver, atención, atención. Arrancamos con el ¿Quién fue más? ¿Quién fue más? ¿Quién fue más? Atención. Dime ya, para ti ¿Quién fue más? ¿Quién fue más? ¿Tibú Cortúa o Jaime Bailey? ¿Quién es Tibú Cortúa? ¿Quién es Tibú Cortúa? El arquero del Madrid. ¿Tibú Cortúa? Ese, ese es Tibú Cortúa. Cuidate, Cortúa. Atención, para ti ¿Quién fue más? Erling Haaland o Mauri de Magneto. ¡Mauri Magneto! ¡Mauri Magneto! ¡Aidí! ¡Aidí, Aidí, Aidí! ¡Mototaxi! ¡A la gran bling bling! ¡Batería! ¡FM! ¡Tu radio amiga! ¡Tú estás en Batería FM! ¡Tu radio amiga! ¡Radio, radio, radio! ¡Chiclepof! ¿Tú encontrarías decirle algo al público? ¡Yo quiero decir algo, sí! ¡Escucha! ¡En otra ocasión, en otra ocasión! ¡Porque este programa es mío! ¡Es tuyo, estudio! ¡Sí, amigo! ¡Tú que estás enganchado a Batería! ¡Tú que estás jugando fulbito descalzo! ¡A ti que te apeste el ala! ¡Sí, tú loca que no te has lavado el pelo! ¡Tú sobrino que te estás pelando un reloj! ¡Tú que te llevas las caramanducas de Wong! ¡Para ti, Batería FM! ¡Tu radio amiga! ¡Fulre que son! ¡Fulre que son! ¡Perdón, ¿querías comunicarte? ¡Sí! ¡Tengo unos avisos! ¡Otro momento! ¡Este programa es mío! ¡Es mío, mío, mío! ¡Tuyo, tuyo, tuyo, tuyo! ¡Ay, di! ¡Porque esas músicas pitucas no las mancho! ¡Batería FM! ¡Tu radio amiga! ¡Atención, chiclepov! ¡Atento! ¡Atento! ¡Que en cualquier momento suena nuestro batefono! ¡Porque hoy en nuestro concurso, si no lo sabes! ¡Eres una bestia! ¡Edición Pelotera! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú, 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 Perú! ¡Te puedes ganar, atención, una batibufanda blanquirroja con carca! ¡Con carca! ¡Edición especial con Preguntas Futboleras! ¡Preguntas Futboleras! ¡Empieza! ¡Empieza a sonar! ¡Sí, mira cómo se escucha! ¡Suena, suena, suena, suena el batefono! ¡Está sonando, 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 sonando! ¡Vamos a contestar! ¿Puedo decir? ¿Puedo contestar? ¡Aló! ¡Sí, puedes, puedes! ¡Aló! ¡Aló, batería de los chazos! ¡El activado! ¡El activado! ¡El activado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Estoy viendo cachos! ¡Hola, chochera! ¿Cómo estamos acá? ¡Hola, hola, hermano! ¿Cómo estás activado? ¡Después de tiempo! Hablando acá, Causita. Hermano, hay que empezar siempre con respeto. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Steve Stevens. ¡Y toco la guitarra! ¡Toco la guitarra! ¡Guitarra, guitarra, toca! ¡Yo lo acá de Manhattan! ¿De Manhattan, de New York? No, pues, de acá del kilómetro 44.500 de la Panamericana Oeste. Muy bien, hermano lindo. ¡Saludos, mi barrio! Ya está, saludos a tu barrio. Un saludo para todos esos delincuentes. Bueno, ¿qué cosa me puedo ganar acá, chochera, no haya más por las huevas? Escúchame, te puedes llevar una batibufanda blanquirroja con carca. ¡Carca, carca, carca, carca! ¡Qué rico! Y ahora en el verano, cuando estamos en el micro con todas las lunas así, cerradas, lo más rico para sudar. ¡Ahí está, sudar, sudar, sudar! ¡Y porque hoy día gana la Selección peruana! ¡Beru, peru, 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 peru! ¡Beru, peru, peru, peru! ¡Recontra, hincha de la Selección! ¡Beru, peru, 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 peru! ¡Incha, hincha, hincha, hincha! Escúchame, guabonazo Escúchame ¿Estás listo para responder nuestras preguntas difíciles? Recontra listo Son preguntas peloteras Peloteras, peloteras, peloteras Dice así ¿El clásico uruguayo es entre nacional y peña? Fiel ¡No! ¿Cómo se llama el jugador de fútbol que cuida el arco o la portería? ¡La guatero! ¡No! ¿Cuál es la chapa con la que se conoce el jugador peruano? ¡Edison Flores! ¡La culebra! ¡No! ¿Cuántos mundiales ha ganado Perú? ¡Cinco! ¡No! ¿Quién fue el último balón de oro? ¡Pelé! ¡No! Bueno, bueno, quieres... Segunda oportunidad, pechochera Otras preguntas, otras preguntas ¿Estás mal eso? ¡Claro, pe! No hay censura ahora, pe! Ya, está bien, está bien No te pongas malcriado con chat ¡Pregunta, pe, hueón! ¡Pregunta, pregunta, pregunta, pregunta! Ahora sí, preguntas nuevas, preguntas nuevas ¿El clásico uruguayo es internacional y peña? ¡Sí! ¡No! ¿Cómo se le llama al jugador de fútbol que cuide el arco o la portería? ¡Es el árbitro, pe, no! ¿Cuál es la chapa que tiene el seleccionado Edison Flores? ¡El Chorri! ¡No! ¿Cuántos mundiales ha ganado Perú? ¡Seis! ¡Tampoco! ¿Y quién ganó el último balón de oro? ¡El Balán González! ¡No! ¡Eres una bestia! ¡Ándate a la mierda, concha madre! ¡Cállate! Y hoy día ganamos Hoy día ganamos con Gol Del Oreja Cuevas ¡Está loco, está loco, está loco! ¡Arranca, animal de mierda! ¡No, bro, bro, no, no, no! ¡Se acabó la batería! ¡Te quiero mucho, chicle puff! Un último saludo ¡Mándale un saludo a tu gente! ¡Quisiera decirle a todos! ¡No, se acabó! ¡Gracias, gracias! Tenemos unos mensajes que nos llegaron en nuestro Instagram Los Malditos Podcast Arroba Los Malditos Podcast Síganos Y colocamos que nos cuenten historias Oye, dejen mensajes en el WhatsApp También no sean flojos ¿Cuál es el WhatsApp? 917-637-516 917-637-516 Ese es el WhatsApp Ya, ¿y qué cosa nos ha llegado y de quién? Mira, acá No leamos todos porque son como 500 mensajes Yo voy a escoger uno De verdad nos han llegado, para ser honestos, 15 mensajes Ya, sí 15 mensajes Pero está bastante bueno para un primer posteo Sí, está bien Vamos a seguir posteando así los temas del día para que tú colabores De las hermanas José, sí, está bien José Sheffer José Sheffer Mi señora madre tenía una barra que se repite cada vez que juega la selección Ya Que es Ahí viene el gol, ahí viene el gol, ahí viene el gol Ya me agurre No, pobrecita Me da, sí, sí Este, me da, me da ternura en todo caso Ya está Mi mamá tenía también ¡Ay, ay, ay! No, mi mamá Malilla de perro chino Malilla de perro chino Malilla de perro chino Este, a ver, tenemos también a Eh, a ver, tenemos aquí Escrolea y escoge Sí, voy a hacer Uy, acá tenemos a Edith P. Borja Mi hermana siempre piensa que le da mala suerte a la selección Y cuando no lo ve, Perú gana El jueves dice que no verá el partido Vamos a ver qué tan cierta es su teoría Creo que es una de las cosas en las que más cabal hay también O sea, este, yo trato de usar la camiseta de la selección Pero tampoco es que sea tan exacta Yo, por ejemplo, por cábala no uso la camiseta de la selección Al contrario No uso la camiseta de la selección A ver, eh, uno más Uno más, uno más, a ver Léete este de acá para cerrar El de Salvatore Sánchez López Salvatore, Salvatore Sánchez López Este de acá, este, este de acá Salvatore Sánchez López Eh, eh, pucha, algo que sufrimos, ¿ese? Sí Pucha, algo que sufrimos los que vivimos en el exterior Es no encontrar una página donde ver los partidos en vivo Están bien rebuscadas y cuando uno las encuentra Ya está terminando Pi, 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 pi Y ahora como chavo Saludos, Marito Pero qué piña, ¿no? Estar en el extranjero, querer ver el partido de Perú Es verdad, ¿no? O sea, si vives, por ejemplo, en Libia O sea, ¿cómo haces? ¿Cómo haces, claro? ¿Cómo haces, no? Páginas web que... Pero si hay Si hay Lo que puedes hacer es Facebook, Facebook también Sí, si hay Pero las cancelan al... Tienes que estar cambiando de un lado para otro Bueno, ojalá tenga suerte la próxima Le paramos bola a todos los que colaboraron con nosotros En nuestra cuenta de Instagram Arroba Los Malditos Podcast Muy bien Oye, bueno, espero que se hayan divertido En verdad, este... Lo hemos hecho con... Lo estamos haciendo con cariño, en realidad Sí Y todavía no hay nada que colaborar Pero ya vendrá para que nos colaboren Pues, y estén atentos, por favor Porque, este... También nos cuesta pesar Nosotros nos cuesta también Aunque no lo crean Sí, claro, claro Y es hora de también que ustedes se mojen con algo, ¿no? Salquito, pesaquito Pero ya lo... Vamos a pasar el sombrero Hay que pasar el sombrero, pues Si todos estos que hacen podcast cobran plata Nosotros somos los únicos hueones que no cobran Exacto Este... Bueno, y la próxima ¿Por qué no hacemos? Ahora que están de moda las películas Hay varias películas que han salido Ha salido lo de Stephanie Cayo Claro, hay bastante... Está también la de Gachi Quien dijo Detox Claro, hay las películas Bueno, en realidad Se ha reactivado de alguna forma el cine también, pues, ¿no? Sí, esta... Hay una que sale de Macocapa Se vienen los Oscars también ¿Se vienen? ¿Sí? ¿Y por qué no hacemos? Haz tu película, pe Claro A ver, que... Haz tu película, pe Ideas de tu propia película Vamos a hablar, pues, no De películas buenas, películas malas Claro Pero en el posteo le vamos a decir a la gente Cómo sería su propia película Haz tu película, pe Haz tu película Papó Paz Haz tu película, pe Claro Papó Paz es bien amigo de Quentin Tarantino Y los mejores se los va a mandar Claro que sí Claro, estoy esperando que me respondan, ¿no? Haz tu película, pe Así que ya, nada Este... ¿Cómo sería tu película? Claro Ya que eres tan bravo Claro No, como quieras Tú Sueña, sueña Por ejemplo, ideas No sé, me gustaría una película, pues, de... Hombres lobos en el metro de Lima Yo la he pasado... Yo la he pasado... Una de terror Por ejemplo, este... Más o menos era así, ¿ya? Pero en vez de el MCU Ajá Acá también tenemos el MCU peruano Que es el Mochica Cinematic Universe Ya Porque son todos los dioses Mochicas Son unos... Son unos hijunas Es un golazo Son unos hijunas Ajá Es una historia bacán Es un golazo Yo propongo hacer algo que nadie se ha animado en el cine Y es Los Hermanos Ayer Perfecto Nadie se ha animado Perfecto Muy buena Claro, pero... Para joder pondría a todos rubios Los Hermanos Ryan Los Hermanos Ryan Los Hermanos Ryan Así que ya está Tres ejemplos buenos Ya, ni importa O sea que ya nos vemos Este... Estuvo con ustedes En Los Controles Augusto Papo Parrobles Hola En... Hola y nos estamos viendo 100 veces En el audífono de derecho Daniel Marquina Y en el audífono de izquierdo Gonzalo Torres Chau, chau Chau, hijitos Macaco de Coco Productions Presentó A Gonzalo Torres Y Daniel Marquina En... Los Malditos Podcast